¿Qué está haciendo Horen? ¿Por qué no impide el accionar de estos traidores? Saben muy bien que la guerra futura es la del trigo. Pero yo no estoy contra la acumulación del mismo. Los rabinos y las personas ricas reservando el trigo van a preparar todo para su fracaso. Pero si nosotros lo acumulamos correctamente, sin duda vamos a vencerlos finalmente. Debo confesar que no puedo entender su propósito exactamente. ¿Podría explicarme cómo pretende reservar el trigo de Egipto, hacerlos fracasar y salir victoriosos? La razón es la forma de conservarlo. Si ellos guardan el trigo así, no aguantará más de dos años. La plaga arruinará todo su trigo. Pero aprovechando nuestro gran método, podremos acumular el trigo hasta siete años. Yusersif habla de un modo que genera intriga y hace que todo me parezca cada vez más extraño. Hasta el momento no le he dicho el secreto de reservar el trigo a nadie. Lo he aprendido de mi Dios único. Si el faraón insiste, voy a aceptar y lo diré. Pero si tiene confianza en mí, es mejor dejarlo en secreto. Confío en ti, Yusersif. No es necesario decirlo si no lo deseas. Quiero ver el fracaso de los sacerdotes y derrotar a Amón y todo su tonto credo. Llegar a este propósito es tu responsabilidad. Le aseguro que los primeros años de hambre y sequía serán solo el comienzo de la derrota de los sacerdotes y las personas ricas. Desde niño he sido testigo de las tiranías y dictaduras de los sacerdotes del templo y de los fieles de Amón. Y cada día está aumentando mi odio hacia ellos. Hasta que no logre destruir por completo el poder de Anishmahu y los otros sacerdotes. No estaré tranquilo. Estoy de acuerdo con usted. Para conseguir esta meta, le recomiendo que primero destruya las bases principales de supervivencia de Amón y destruya al mismo Amón. Son dos bases. Una es la gente que cree en Amón y otra la riqueza de los templos. Mientras estén las dos bases, permanecerán los sacerdotes del templo y Amón. El momento en que los templos y los dioses sean al fin erradicados está cerca. Pero no será tan fácil sacar esas raíces. Ellos han influido en la gente. Ni siquiera puedo confiar en la señora Tim y mi madre. Siempre estoy preocupado y temo que ella sea la primera persona que nos haga daño. Esto es una guerra, su excelencia. Se considera normal espiar. Cabe la probabilidad de que haya algún atentado o asesinato. Como ocurría en el pasado, los sacerdotes solían matar al faraón y también a toda su familia. Señor Yusar Sif, ¿qué decisión ha tomado para luchar contra los espías del templo? El primer paso es que hay que identificarlos. Y ya casi han sido identificados. Luego tenemos que vigilarlos atentamente. Y si hace falta eliminarlos. No. No estoy de acuerdo con que asesinen a nadie. No, el señor Yusar Sif no habla de matarlos. No hace falta matarlos. Solamente expulsarlos del palacio. ¿Ha identificado a los espías del templo en el palacio? Sí, mi señora Nefertiti. Muy pronto voy a presentarlos aquí. No se preocupe. Cuando salga del palacio, avísale a Ninefer Kepta. ¿Dónde puedo encontrarte? Yo siempre estoy por aquí. Alrededor del palacio. Aprovecha una buena ocasión para terminar con él. No se preocupe. Yo voy a encargarme. No lo olvides. Nosotros no nos conocemos para nada. Quédese tranquilo por eso.